Mis hermanos, mis hermanas, continuamos con estos resúmenes. Y hoy, en el domingo, se dieron dos partidos bastante interesantes, pero en este punto vamos a hablar de los Vaqueros de Dallas enfrentando a los San Francisco 49ers. Un juego que definitivamente ponía el hype hasta acá y para ser sinceros, no defraudó. Fue un partido bastante interesante que hasta el final se definió como se tenía que definir un partido entre estos dos. De manera totalmente improbable. Este partido fue totalmente defensivo. Si bien es cierto el marcador no lo pone como tal, fue totalmente defensivo. Ambas unidades mantuvieron a sus equipos al borde de la victoria. Los Vaqueros de Dallas nunca pudieron estar adelante de los 49ers y al final del día, como mencionó, las defensivas se destacaron y fue parte importante para que los 49ers obtuvieran la victoria. ¿Dónde fue la clave de este partido? La presión a Doug Prescott. Le costó muchísimo trabajo a la ofensiva de los Vaqueros de Dallas poder mover el balón. Y ojo, aquí puede haber muchas situaciones, principalmente por decisiones de árbitros. Pero vamos a ser sinceros. Las salidas en falso, las interferencias de pase, holdings, etc. Estuvieron a flor de piel. Estuvieron hasta el tope para ambos equipos. Fue uno de los partidos de postemporada que más infracciones he visto en los últimos tiempos. Los 49ers supieron obtener dos puntos interesantes. Presión al pasador y poder mover a una ofensiva con pases cortos. Y fue ahí donde totalmente la defensa de los Vaqueros no se vio como en anteriores versiones. Trevon Diggs estuvo totalmente desaparecido. Y si lo podemos ver así, fue unado por Brandon Ayuk. Divo Samuel hizo lo que tenía que hacer. Y al final del día fue un partido bastante bueno, entretenido, interesante y por demás. Que nos ofrece a un victorioso. Y estamos hablando de los 49ers que van a ir a enfrentarse a los empacadores de Green Bay. Esa es otra historia que estaremos analizando en otro video. Pero en este punto, los San Francisco 49ers se llevan la victoria. Con una actuación interesante de su coreback, pero una gran actuación de los demás jugadores y principalmente la defensiva. Felicidades a todos los fanáticos de los 49ers. El marcador final fue de 23 a 17. Tocheros, tocheras, recuerden que estoy subiendo los resúmenes de cada partido de post-temporada. Por acá arriba les voy a estar dejando las diferentes tarjetitas para que puedan ver los demás. Mañana se sube un resumen general, así que no se lo pierdan. Mis hermanos, mis hermanas, nos vemos en el siguiente resumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!